Que sea buena hora y que sea un buen día también, compartir hoy día. Lo que yo les pediría un poco es salirse del cuerpo, o sea, un poquito nuestro cuerpo despojar, y sentir la parte espiritual, la parte de los ajayos, de las energías. O sea, nosotros tenemos, por eso decimos dualidad, el cuerpo es cuerpo, pero la dualidad es nuestro ajayos, está a nuestro lado. Y ese es el que me hace hablar ahorita, es una energía, es mi dualidad, mi compañero. De por sí esto ya es un centro espiritual, natural, como un templo, digamos, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos edificar templos así como los católicos. Tallándonos y obligándonos, y allá está aquí tallado el templo, ¿no? Y nuestro techo es este, el cosmos el techo, ¿no? El techo, ahí vemos las estrellas, nos conectamos directamente, así, sin, sí, directo, al desnudo, digamos, así, directo. Este lugar es un lugar muy especial, ¿no? Como todos los lugares, pero este lugar también es especial, Valle de las Ánimas, o Antilana, Chachila se llama. Antilana, Chachila viene, digamos, de lo que es de los atlantes, de los antiles se llama, Neymar. Entonces los andes también vienen de los antis, de los atlantes vienen. Ahí viene su nombre, de los andes, ¿ya? Entonces estamos, por el nombre, por el mismo hecho de los nombres, Antilana, Chachila, ya estamos integrados al pasado, ese pasado, ¿no? Es el futuro para nosotros, ¿no? Ese pasado que está antes, supuestamente es antes, y que el sistema no nos deja valorar, porque está el pasado pisado, dice, ¿no? Pero para nosotros es el futuro, ¿no? Recuperar esos valores, esa energía, ese lineamiento que han tenido. ¿Cuál es ese lineamiento? Conectarse con el cosmos, porque nuestros pasados eran conectados con el cosmos. Imagínense, nosotros tenemos ese espíritu, esa hayo también tenemos nosotros, multidimensional. Todavía no nos utilizamos esa energía. 5% es nuestra energía materialmente, pero es esto, está, ¡uy! No existe por eso ni la muerte, ¿no? Pasamos, ¿no? Seguimos viviendo como energía. Nuestra energía es como la velocidad de la luz. Puede ser, basta que llames y está exitoso, sí. Alguien parece del cosmos ha ido dibujando, citando formas, ¿no? Lo mismo es el lago Titicaca, el lago Titicaca igual, si lo ven satelitalmente, es un tipi, es un puma, pero combinado con un pescado, así, fusionado. Tiene su sentido, va de derecha a izquierda, así, sentido tiene, sentido cósmico, va, eso, cósmico. Entonces, ¿quién lo ha hecho? Es un año, es inmenso el lago, ¿no? Entonces, eso, pues por eso así, no es nada casual, digamos, ¿no? A ver, la configuración de nuestras montañas, el lago, ya tiene escrito, eso es nuestro escrito, eso es nuestra escritura, esto es nuestro escrito natural. Solamente hay que lecturar, esa capacidad de leer hay que tener. Bueno, que sea buena hora esta tarde, me llamo Lucio Guarachi Baltasar, un nombre original. El nombre ancestral es Jata Guarawarata, que es y semilla de las estrellas. Yo soy de la provincia de Pacajaques, ahora es provincia de Roma, originalmente Pacajaques, donde vuelan las personas. Y yo soy de la comunidad de Laque, ¿no? De Laque, provincia de Roma, subiendo de Humala a Mazasiva. Bueno, pues yo me dedico más a la actividad de Amoyiri, de Sierra Mauta. También soy artista plástico y creo que es también arquitectura, pero en el sí, en el fondo es más conocimiento espiritual, digamos, ¿no? Tanto las cosas materiales o tangibles y las cosas no tangibles, ¿no? Entonces es una dimensión espiritual que nosotros deberíamos adquirir y en ese camino, en ese sentido, aquí estamos, ¿no? Ay, ay, hermanos, como me he echado más energía.